La filosofía, palabra cuyo significado etimológico es literalmente amor por la sabiduría. Es una rama de conocimiento que se encarga de dar cuenta de la diversidad de conflictos y problemas fundamentales sobre la racionalidad, la realidad y aspectos relacionados con el ser humano, como la propia existencia, la verdad, el aprendizaje y el conocimiento, la belleza o la moral. El estudio filosófico se ha construido en base a pensamientos racionales y empiristas. Sin embargo, han sido tantas las personalidades que han estudiado la materia, aportando cada uno su punto de vista, que a día de hoy resulta imposible hablar de un pensamiento único. A continuación, 13 filósofos que cambiaron el mundo con sus ideas. Platón Platón fue una de las figuras más destacadas de la filosofía griega. Fue discípulo de Sócrates y fundó la Academia en el 387 a.C. aproximadamente, dando lugar a una institución que se mantendría en pie como referente intelectual durante más de 900 años. Aristóteles fue uno de los grandes alumnos de Platón en la Academia. La filosofía política, así como la ética y la moral fueron algunos de los temas que más preocuparon al filósofo. Escribió sobre estos y otros asuntos, siempre a través de diálogos. Sin duda, sus investigaciones y pensamientos, transmitidos gracias a la mediana conservación de sus obras, sentaron un precedente del que muchos pensadores han bebido a lo largo del tiempo. Aristóteles La trayectoria del pensamiento y del saber occidental debe en gran medida su desarrollo al discípulo de Platón, Aristóteles. Aristóteles, tras ingresar en la Academia de Atenas, comenzó un estudio pormenorizado de los múltiples asuntos que le inquietaban. Así dio a luz más de 200 tratados sobre temas tan variados como la filosofía, aplicada a la ciencia, la lógica, la metafísica, la retórica o la astronomía. Sin embargo, pocas han sido las obras que se han podido conservar del autor, dificultando notablemente la tarea de investigar su línea de pensamiento. Una de sus grandes ocupaciones en vida fue convertirse en maestro de Alejandro Magno, al que aportó una meticulosa formación. San Agustín de Hipona San Agustín de Hipona fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio, considerado en la actualidad santo y doctor de la iglesia católica. Dedicó gran parte de su vida a sus escritos, dando lugar a una obra prolífica que da cuenta de los temas que le preocuparon, la filosofía y la teología. San Agustín, de personalidad inquieta y mente despierta, pasó por varias etapas clave a lo largo de su vida. Influenciado por escritos platónicos, entre otros, pasó su juventud de la mano del racionalismo. Sin embargo, el tiempo le condujo de nuevo a la fe, hasta que encontró un punto intermedio en el que razón y fe convivían en sus pensamientos. Esta es la base en la que el pensador cimentó sus teorías y obras. Tomás de Aquino es uno de los filósofos en el que más confluyen las distintas influencias de autores previos a él. Dedicó su vida al estudio filosófico y teológico, convirtiéndose así en un referente del saber de la época. Su fe le llevó a unirse a la orden de predicadores, dominicos, donde fue el mayor representante de la enseñanza escolástica. La teología sistemática fue otro de los asuntos en los que trabajó incansablemente, llegando a generar una influencia en el pensamiento dominante de la época que le valió el dar el nombre a dos corrientes de pensamiento, tomista y neotomista. René Descartes Fueron muchas las ramas del conocimiento en las que trabajó este pensador. René Descartes estudió filosofía, matemáticas y física, dando lugar a un pensamiento racional y sistemático. Además, sus inquietudes racionalistas acabaron desembocando en la creación de la geometría analítica. En la actualidad se le considera padre de la filosofía moderna y se sabe que constituyó un importante papel en la revolución científica. El principio básico del racionalismo occidental, cogito ergo sum, pienso, luego existo, lleva su firma. Otra de sus grandes aportaciones a la ciencia fue el desarrollo del método filosófico y científico, en el que desarrolla las reglas para la dirección de la mente. John Locke Locke fue un médico y filósofo de origen británico, considerado en la actualidad como el padre del liberalismo clásico y una de las figuras precursoras que impulsaron el desarrollo del pensamiento de la Ilustración, en el convulso periodo del siglo de las luces, que no llegó a vivir. Fuertemente influenciado por autores como Francis Bacon, tuvo una alta participación en el desarrollo de la idea teórico-política del contrato social. Es una de las figuras más preponderantes del empirismo inglés. Autores posteriores como Voltaire y Rousseau se vieron altamente influidos por el pensamiento de John Locke, particularmente por su teoría del conocimiento y su teoría política. Uno de los temas que más preocupó al filósofo fue el estudio de la identidad y del yo, que tiempo después sirvieron a filósofos como Hume para la construcción de sus obras. David Hume, historiador, economista, sociólogo y filósofo especialmente relevante en la evolución de la Ilustración en Escocia. El escepticismo y el naturalismo son dos de las nociones en las que desenvolvió sus teorías. Autores como Locke y Berkeley supusieron una gran influencia en el pensamiento de Hume, así como en científicos internacionales de la talla de Isaac Newton. Uno de los pensamientos que Hume más afirmó en vida es que la esencia del conocimiento radica en la experiencia sensible, fuente primaria del saber. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, pensador de origen suizo, trabajó en tantos asuntos que actualmente se le considera un polímata de la época. Aunque ha pasado a la historia como una figura clave de la Ilustración, son varios los asuntos que le hacen diferenciarse de sus coetáneos ilustrados. Su contradicción al pensamiento ilustrado le granjeó conflictos con pensadores como Voltaire. Se dedicó a la escritura, la música, la filosofía, la pedagogía, el naturalismo y la botánica. Su estilo de escritura y pensamiento le categoriza como un prerromántico. Sus ideas políticas supusieron un antes y un después en el desarrollo de la revolución francesa. Incorporó al estudio político y social conceptos tales como la voluntad general y la alienación. Immanuel Kant. Kant, a través del desarrollo de sus teorías, se convirtió en el precursor del idealismo alemán. En la actualidad se tiene al filósofo como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y la filosofía universal. El proyecto crítico kantiano supone un punto de inflexión en la trayectoria de la historia de la filosofía y es una de las cumbres del pensamiento moderno. Sus obras más reconocidas son Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. Planteó la filosofía más allá de la pugna entre empirismo y racionalismo, convirtiéndose en una enorme influencia para el pensamiento de la Alemania de la época. Karl Marx. De origen judío y natural de Prusia, Marx fue un economista, periodista, filósofo, sociólogo e historiador. Su militancia en la liga comunista influyó decisivamente en el desarrollo de su obra. Sin embargo, sus teorías no fueron exclusivamente políticas, pese a ser el tema por el que más se le conoce. Trabajó junto a Friedrich Engels, dando a luz el socialismo científico. El desarrollo de sus teorías desembocó en el comunismo moderno y en el marxismo. Dos de las obras en las que se pueda analizar el pensamiento de Marx son El manifiesto del partido comunista y El capital. Junto a otros autores, Karl Marx se constituyó como uno de los padres de la ciencia social moderna. Friedrich Nietzsche. Una de las figuras clave del pensamiento contemporáneo. Nietzsche fue filólogo, poeta, músico y filósofo. Su línea de pensamiento parte del análisis de las actitudes morales del hombre hacia la vida. También criticó fervientemente la religión y la cultura. Una de sus máximas preocupaciones fue el triunfo del secularismo de la ilustración. Esto le condujo a la afirmación Dios ha muerto. Fueron muchos los pensadores posteriores que hicieron uso de su planteamiento para sus teorías. La cosmovisión con la que trataba sus teorías impactó directamente en el pensamiento hegemónico, cambiando radicalmente el rumbo de la filosofía del futuro siglo XX. Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein trabajó en el campo de la lógica y de la matemática, además de la lingüística y la filosofía. Su influencia llegó al círculo de Viena y los positivistas lógicos, aunque nunca se reconoció como parte de él. Su obra ha de ser dividida en diversas etapas, pues no solo cambió su pensamiento, sino que el propio Wittgenstein criticó fuertemente su línea de investigación primaria en sus obras posteriores. El estudio del lenguaje fue una de sus máximas preocupaciones, dedicándole grandes esfuerzos en todas sus obras. El concepto de la verdad también le supuso una gran inspiración. En relación a él, Wittgenstein afirmó que, como con cualquier otra palabra, la relación isomórfica entre el lenguaje y el mundo es la que determina la correspondencia entre el sentido de una proposición y el hecho en sí. José Ortega y Gasset. De nacionalidad española, Ortega desarrolló sus teorías filosóficas en la corriente novecentista, convirtiéndose en el padre de la teoría del perspectivismo y de la razón vital. Su obra escrita en forma de ensayo ha sido una enorme influencia en el desarrollo del pensamiento español. Fue la figura central de la cultura española de principios del siglo XX. El contexto de crisis política e ideológica que tuvo lugar en la España de 1900 le sirvió de caldo de cultivo para albergar sus pensamientos y teorías. El pensamiento del autor se divide en tres etapas diferenciadas. La primera objetivista, la segunda perspectivista y la tercera con una clara inclinación hacia la madurez del pensamiento expresada a través del raciovitalismo. Su sentencia, yo soy yo y mi circunstancia, da cuenta de la preocupación de Ortega por el hombre y el contexto en el que se desenvuelve. ¡Gracias! ¡Gracias!